Por años se estrenan millones de películas. Pueden ser grandes, medianas o pequeñas. Pueden venir de cualquier parte del mundo. Pero como dijo el dramaturgo Antonín Artaud en su libro El cine, uno de los principales obstáculos para la realización de un film, bueno o malo, es su costo. De aquí parten varias preguntas. ¿Quién está detrás de los costos de una película? ¿Cuánto se gana y cuánto se pierde apostando dinero en un film? ¿Puede una película ser usada para otros fines económicos? En este episodio de cine y economía veremos quién está detrás de la financiación de una película. Cuando el cine nació a fines del siglo XIX, no contaba con financistas ni organismos encargados de esta tarea. Los mismos pioneros corrían con los gastos. Antes de inventar el cinematógrafo, los hermanos Auguste y Louis Lumière comandaron la más grande empresa de fotografías de Europa, la Casa Lumière, y hasta crearon la placa seca denominada Etiqueta Azul. Las patentes de sus creaciones resultaron de gran ayuda económica, lo que les permitió financiar sus propias creaciones e investigaciones. Por su parte, Thomas Alva Edison, responsable del kinetoscopio, ya era un inventor de prestigio, pero como vimos en el episodio anterior, desde el principio supo sacarle provecho a las posibilidades comerciales de su invento mediante las patentes. Tanto los Lumière como Edison hacían filmaciones de episodios cotidianos o de shows de Bodeville, así que no se requería una gran producción. Pero cuando el cine comenzó a profesionalizarse y las películas se volvieron más elaboradas y ambiciosas, fue necesario un respaldo económico fuerte. Eso fue posible gracias al surgimiento de los grandes estudios, principalmente en Estados Unidos y Francia, que permitieron desarrollar una industria. Al principio, la financiación implicaba adaptarse a los intereses de los mecenas. Biograph, una de las primeras compañías, fue cofundada por William Dickson, ex empleado de Edison en 1897, pero contaba con la ayuda financiera de Abner McKinley, gobernador del estado de Ohio y hermano del presidente William McKinley. De esa manera, por un tiempo se especializaba en propaganda política y otros temas periodísticos. Para la década del 10, en Estados Unidos, los estudios de cine se convirtieron en los principales hacedores de películas, que hacían cada vez más dinero. Eso atrajo a los bancos neoyorquinos, como Kuhn, Loeb & Co., que resultó de gran apoyo económico para el crecimiento de Paramount Pictures. Pero al mismo tiempo, y a fin de cuidar sus inversiones, los bancos empezaron a tomar el control de los asuntos creativos, incluyendo la contratación del personal. Esta relación entre los banqueros y empresarios del cine se conoció como Company It Company. Aquella primacía de lo económico por sobre lo creativo preocupó a los artistas, y algunos decidieron rebelarse. En 1919, los actores Charles Chaplin, Mary Pickford y Douglas Fairbanks, junto con el director David Ward Griffith, fundaron United Artists, una empresa destinada a distribuir sus propios proyectos. Sin embargo, la financiación corrió por cuenta de Dupont de Nemoz, un grupo fabricante de material fílmico que pretendía hacerse lugar en la industria. Gracias a United Artists, se estrenaron films como El gran dictador, que costó 2 millones aportados por el propio Chaplin. Pero el actor y director y la compañía disfrutaron cuando la recaudación fue de 5 millones. Con el tiempo, United Artists pasó a operar al estilo de otros estudios de Hollywood, pero marcó un precedente de cómo los actores y directores podían involucrarse económicamente en los negocios. En paralelo a los grandes estudios, también hubo otros modelos de financiación. Para la Marseillesse de 1938, Jean Renoir recurrió a la emisión y suscripción popular por medio de una cuota de 2 francos, el precio de una entrada de cine por aquel entonces. De ese modo, los contribuyentes se aseguraban un lugar en el estreno. Esta iniciativa dio resultado hasta cierto punto, ya que para completar el presupuesto se recurrió al Sindicato de la Confederación General del Trabajo y el Frente Popular. Sin embargo, no deja de ser un antecedente a las formas alternativas de financiamiento. Hoy en día, la financiación de una película comercial puede darse en diferentes maneras. En el caso de las grandes producciones de Hollywood, el dinero proviene de los estudios, que como en la época dorada, tienen el control sobre el corte final y la distribución. Una compañía puede recuperarse rápido de un fracaso económico con el estreno de sus siguientes films, aunque ya veremos un caso particular. Por su parte, los bancos u otras entidades financieras pueden ser de apoyo económico. En este caso, se recurre al denominado Gap Finance. Bajo esta modalidad, se le presta a un productor una parte del presupuesto cuando ya está por cerrar. A cambio, se espera recuperar rápido lo invertido y obtener una alta rentabilidad. Otro medio de financiación es mediante las preventas de derechos a los espacios de distribución, como las salas, los canales de televisión y el video on demand. También son comunes las preventas al extranjero, incluso antes de que la película sea filmada. Esta modalidad es adoptada por las producciones de países con una industria de cine menos poderosa que Hollywood, como por ejemplo las productoras de España. Tanto los grandes estudios como las producciones de otras latitudes cuentan con una vía de financiación muy importante. Los incentivos fiscales. Se trata de subsidios que pueden ser directos o indirectos. Algunas ciudades posibilitan filmar con rebajas en los impuestos que se deberían pagar, y otras directamente facilitan un reintegro del presupuesto a las productoras. Ejemplos hay muchos, pero podemos detenernos en The Big Short de 2015. Costó 28 millones de dólares, y el rodaje tuvo lugar en California, Nevada y Louisiana. Este último estado cuenta con una política de reducción de impuestos del 40%, siendo el que más facilidades le ofrece a las producciones. En Estados Unidos, más de 30 estados cuentan con las denominadas Film Commission, organizaciones que facilitan recursos para los cineastas. Los beneficios incluyen locaciones, equipo técnico y artístico, instalaciones y hasta dinero. De esta manera, se generan puestos de trabajo en esos estados, y también se potencia la economía local. Las Film Commission también son habituales en el resto del mundo, y se estima que existen más de 350. Canadá suele ser el lugar predilecto para las producciones de Hollywood debido a la cercanía geográfica, los créditos económicos que da el estado y la infraestructura. De esa manera, la película X-Men del año 2000 se filmó en Canadá y no sobrepasó los 75 millones de dólares. Las desgrabaciones fiscales son fundamentales para los estudios de Hollywood y permiten el desarrollo del cine en lugares alejados de los grandes centros urbanos. En los últimos años, cobró preponderancia una forma de financiación colectiva, el crowdfunding. Mediante este mecanismo, los cineastas pueden juntar donaciones de un monto específico. Para eso, deben publicar sus proyectos, incluyendo sinopsis, propuesta estética y hasta un tráiler. El crowdfunding se volvió indispensable para los directores independientes, pero también es usado por profesionales que no logran la atención de los estudios. Un caso especial es el de la película de la serie Verónica Mars. El director Rob Thomas se propuso recaudar 2 millones para llevar adelante la producción. Para su sorpresa, consiguió esa cifra en apenas 10 horas. Al final, reunió más de 5 millones de dólares, aportados por 91.000 fanáticos de la serie. Invertir en hacer una película implica un gran riesgo. La historia del cine cuenta con varios casos de financiistas que apostaron y triunfaron, o que perdieron de manera estrepitosa. El cine de terror ofreció numerosos casos de pequeñas inversiones que dieron grandes frutos. Halloween, de John Carpenter, pudo llevarse a cabo gracias a los 325.000 dólares que aportó el financiista sirio Mustafa Akkad. La película recaudó 70 millones a nivel mundial, y por mucho tiempo fue la película independiente más rentable. Akkad se llevó la porción más grande del porcentaje de ganancias, más allá de que Carpenter se quedó con el 10%. Años después, Akkad se desempeñó como productor ejecutivo de las secuelas, hasta su muerte en el año 2005. Ya en el siglo XXI, el subgénero conocido como Found Footage ofreció varios casos parecidos. Actividad paranormal de 2009 costó 15.000 dólares invertidos por su director, Oren Peli. Luego se sumó Jason Blum, que daba sus primeros pasos como productor. Él consiguió el contacto con DreamWorks, y hasta el mismísimo Steven Spielberg, uno de los dueños de la compañía, quedó aterrorizado por el film. De esa manera, Peli y Bloom consiguieron un trato para hacer una remake, con más presupuesto y dirigida por el mismísimo Peli. Pero cuando la proyectaron en funciones de prueba, el público quedó atemorizado. Paramount vio una mina de oro en potencia, por lo que decidió estrenarla y cancelar los planes de la remake. Al público de todo el mundo también le fascinó, y logró recaudar 193 millones. El suceso de Actividad Paranormal generó secuelas igual de lucrativas, y le permitió a Jason Blum potenciar su productora Blumhouse. De hecho, el modelo inicial de esta empresa consistía en producir películas de manera independiente, gastando un tope de 5 millones y luego distribuirlas a través de los grandes estudios. Pero uno de los casos de grandes beneficios y desastres de igual magnitud involucra al director Michael Cimino. Con el francotirador de 1978 alcanzó la gloria. Costó 15 millones de dólares, recaudó 90 millones, ganó premios Oscar y se convirtió en otro referente del Nuevo Hollywood. Pero todo salió al revés con Las Puertas del Cielo. Se trataba de un Western por de más ambicioso, que costó 44 millones de dólares, una suma descomunal para la época. Recaudó poco más de 3 millones. Este fracaso económico condenó financieramente a United Artists. Andy Albeck, el presidente, debió renunciar, y en 1981 la compañía fue adquirida por MGM. Y con esto, Cimino y el Nuevo Hollywood cayeron en desgracia. En los últimos años, el caso más extremo de fracaso económico fue el de United Passions, película que pretendía enaltecer a la FIFA. El mismísimo organismo se encargó mayormente de financiar esta producción de 30 millones de dólares. La estrenó en 2014, coincidiendo con el mundial de fútbol que ese año tuvo lugar en Brasil. Pero en realidad coincidió con un escándalo de corrupción que involucraba los altos mandos, empezando por el presidente Joseph Blatter. La película terminó recaudando 168 mil dólares, y hoy es una de las películas menos taquilleras de toda la historia del cine. Por su lado, la FIFA no volvió a involucrarse en producciones para la pantalla grande. En más de una oportunidad, la financiación cinematográfica funciona como un medio para el lavado de dinero a cargo de personas o empresas de dudosa calaña. El caso más reciente es el del Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese. Uno de los productores de la película fue Riza Aziz, director de la empresa Red Granite Pictures e hijastro de Najib Razak, otrora primer ministro de Malasia. Justamente, Najib había creado en 2009 el 1MDB, siglas de Malaysia Development Berhad, el Fondo Soberano de Inversión Malayo. Pero este fondo fue acumulando deudas millonarias, y en 2015 una serie de investigaciones permitió descubrir que 4.500 millones fueron robados por Najib y lavados por personas cercanas a él, entre ellos Aziz. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos comprobó que el productor había usado parte de aquel dinero perdido para buena parte de los 100 millones que costó la película de Scorsese. Aziz fue detenido por el FBI, y la justicia amenazó con congelar los 392 millones recaudados en la taquilla. Ante esta perspectiva, Red Granite aceptó pagar una multa de 60 millones. En mayo de 2020, Aziz fue imputado por los fiscales de Malasia. Ningún ciudadano Malayo vio jamás un centavo de la película, y el caso de 1MDB es recordado como uno de los grandes escándalos financieros de los últimos tiempos. En 1972, Garganta Profunda trascendió el nicho del cine para adultos y se volvió un fenómeno popular. La película fue dirigida por Gerald Damiano y producida por Luis Peraino, hijo de Anthony Peraino, integrante del Clan Colombo. Si bien Luis no quería tener vínculo con el crimen organizado, pidió prestados 22.000 dólares al padre para arrancar con la producción. De hecho, Anthony estuvo presente durante el rodaje. Desde su estreno, Garganta Profunda recaudó 600 millones en la taquilla. Los perainos se quedaron con el 15% de las ganancias, por lo que obtuvieron 90 millones. Pero el negocio para ellos no terminó allí. Cuando se enteraron de que en muchos cines estadounidenses proyectaban copias piratas de la película, exigieron la mitad de lo recaudado. De esa manera obtuvieron más millones y evitaron gastar en hacer nuevas copias oficiales y en más publicidad. Además, el éxito permitió que los peraino y los mafiosos siguieran teniendo cierta influencia en Hollywood. Otro caso involucró a Francis Ford Coppola. Su película, The Cotton Club, de 1984, costó 58 millones de dólares. Pero para mantener la independencia de los estudios, el productor Robert Evans buscó la financiación fuera de Hollywood. Eddie y Freddy Dumani, dueños de casinos de Las Vegas y personajes del AMPA, aportaron 30 millones. Pero el FBI sostuvo que el dinero salió del bolsillo de Anthony Spilotro, responsable del equipo de vigilancias de aquellos casinos, un personaje que inspiró al Joe Pesci de la película Casino de Martin Scorsese. De hecho, cuando el presupuesto había comenzado a dispararse, los Dumani enviaron como supervisor del rodaje a Joey Cusumano, mano derecha de Spilotro. Además de los Dumani, también aportó dinero a Adnan Khashoggi, un multimillonario árabe que hizo su fortuna con el tráfico de armas. Esta posición de poder lo llevó a hacer sugerencias en el guión. Como no fueron aceptadas por Coppola, Evans debió devolverle la inversión. Pero las ambiciones de Coppola, Evans y los financistas se estrellaron cuando The Cotton Club recaudó poco más de 25 millones. El cine comenzó a ser financiado por sus propios hacedores, para luego contar con el aporte de una industria sólida. En paralelo aparecieron formas alternativas de financiación. En cualquier caso, hubo apuestas que funcionaron y otras que no. Y también, algunas fueron herramientas para actividades ilegales. Pero de cualquier manera, siempre habrá personas o empresas dispuestas a apostar por el séptimo arte. Y eso fue todo por hoy amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. la semana que viene a betterados a Arque Citizen al favorita пуraite a toalla de argentino, las que no están viendo la modificación. ¡Vinte, Curtis! ¡ Joná, Doná, 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 Rey Mál no abierto! ¡Suscríbete al barrio aquí! ¡Suscríbete al barrio! ¡Ssscríbete al barrio!